Muy buenas, ¿qué tal? Pues hace muchísimo tiempo que no publico nada, la verdad que no tenía muy en mente seguir haciéndolo, pero bueno, sucede que cuando empiezas a acumular reflexiones y quieres compartirlas y quieres que lleguen a algunas personas que no necesariamente están en tus círculos, pues este tipo de cosas como YouTube es lo que tienen. Así que, bueno, yo soy doctorando en filosofía y he pensado, mi tema de especialidad es filosofía de la historia, aunque el enfoque que estoy dando a mi trabajo es sobre historia ambiental y historia ambientalista, es decir, lo mío es hablar sobre qué medidas emprenden los países a nivel de materia ambiental, pero otra serie de cosas de actualidad, como puede ser el tema de la pandemia, también me son cercanas por su correlación, por ejemplo, con temas como el cambio climático y porque desde luego en el doctorado tocamos muchos temas, entre los cuales se incluyen el propio cambio climático, pero también el tema de la gestión de la pandemia y la responsabilidad de, diríamos en este caso, filósofos, agentes epistémicos, presuntamente más legitimados para hablar de ciertas cosas, pero en la práctica vemos que igualmente erróneos sobre estos temas. Teniendo muy reciente un debate, unas lecturas que hemos hecho sobre la gestión de la pandemia y cómo los filósofos y filósofas han influido sobre esto, pues he considerado que era bueno que hiciera un vídeo para que, bueno, refinemos un poco nuestras opiniones, como yo pienso que lo he hecho después de tantas contradicciones. El tema es que, podemos decir que, en líneas generales, los filósofos se han posicionado en dos bloques frente a esta crisis. Un bloque que ha estado a favor de las medidas de restricción de libertades que se han emprendido por la mayor parte de los países occidentales y otro bloque que ha sido muy crítico y que ha considerado que, en base tanto a motivos prácticos como a motivos más relacionados con el pensamiento, doxásticos, que estas medidas no estaban justificadas. Entonces yo lo que quiero ofrecer aquí es una visión general, que posiblemente me extienda un poco, sobre cuáles han sido las posiciones que se han adoptado y por qué. Hay algunos de los debates que se han hecho bastante conocidos dentro de la academia y también han llegado a la prensa a comienzos de la crisis del año pasado, en torno al verano, hubo un debate muy conocido entre un médico ateniense que da clases a la Universidad de Stanford, que es John Ioannidis, y el filósofo, este sí, bastante conocido, Nassim Taleb, es conocido por dos libros principalmente, El Cisne Negro y Antifrágil, y han sido tomados estos libros en gran parte como, sobre todo Antifrágil, pero ambos como una guía también moral y ética, ¿no?, de construcción del individuo, pero realmente yo pienso que Nassim Taleb no quiere refirir a esto, y curiosamente, aunque Nassim Taleb está asociado dentro de los círculos políticos a una ideología de tipo neoliberal, en este caso él se ha posicionado de forma muy tajante contra, o sea, a favor del confinamiento y a favor de las medidas restrictivas de las libertades. Yo pienso que ha sido un caso de coherencia con su propia filosofía, pero bueno, esto lo vamos a ir abordando. El tema es que en este debate John Ioannidis, que estaba, diríamos, en una posición más intermedia de adoptar medidas de confinamiento, pero más bien controladas, postulaba que posiblemente el hecho de interrumpir radicalmente la economía iba a ser mucho más perjudicial a largo plazo para la población y que incluso iba a causar más muertes que las que podría causar continuar como si no se hiciera nada. Aunque, como os digo, en este caso, él propone una serie de medidas intermedias, ¿no?, entre actuar como si no sucediera nada y, pues, hacer medidas de bloqueo radicales. Esto lo vamos a ir discutiendo también, pero sobre todo vamos a ir discutiendo cuál es el debate en base a un paper muy reciente entre filósofos del cambio climático, que yo tengo un interés sobre ellos, estoy leyendo ahora mismo un libro muy interesante sobre filosofía del cambio climático que me gustaría también en un futuro quizá abordarlo, y otras, o sea, en líneas generales, la división que ha habido entre, diríamos, filósofos más asociados al liberalismo político y filósofos más, también filósofas, por cierto, más asociadas a, pues, la intervención estatal, etcétera, ¿no? Muy curiosamente, estos paquetes ideológicos se han roto por coherencia con la filosofía particular de cada uno y así hemos visto que filósofos asociados a posiciones neoliberales como Nassim Taleb han defendido la intervención estatal y las restricciones de libertades. Curioso porque Nassim Taleb que no ha querido plantear en este caso el problema de la economía como a igual trascendencia que el de la salud y desde luego en muchos sentidos no lo tiene aunque vamos a discutirlo él suele suele considerar que lo más lo más eficiente es siempre dejar que el curso económico actúe conforme al curso natural. Él tiene una visión que podría considerarse en muchos aspectos que incurre en la falacia naturalista es decir en considerar que la cultura humana debe de corresponderse o debe de comportarse conforme a los patrones que habitualmente lo hace la naturaleza pero realmente no es así de hecho Nassim Taleb en el caso del cambio climático también apuesta por emprender todas las medidas de transformación recetadas por el IPCC esto se debe a a una coherencia con su propio su propia forma de pensamiento en el cisne negro él plantea que o sea la hipótesis del cisne negro de Nassim Taleb es que los sistemas complejos donde hay muchos elementos en juego y sobre todo algo muy importante de los sistemas complejos en los que los elementos están interrelacionados entre sí de forma que cuando tú alteras un elemento tiene consecuencias sobre todos los demás pero las consecuencias sobre cada uno de ellos asociadas a la alteración de este primero también altera los consiguientes es decir hay una interrelación que no es en consecuencia una sobre otra sino que es más bien una especie de red en este tipo de sistemas complejos cuando introduces un pequeño cambio las transformaciones que se van a producir sobre el mismo no son acordes al tamaño del cambio que has introducido sino que pueden transformar el sistema de forma completa a veces no porque hay una serie de de factores que tienden a hacer que el sistema vuelva a su cauce que son factores como limitantes por ejemplo en el caso del clima hay factores como la disposición continental que hacen que hay una tendencia ¿no? a que en los polos terrestres haya una concentración de hielo entonces hay una resiliencia de estos sistemas a la introducción de factores pequeños es decir alterar por ejemplo la superficie boscosa de la tierra pues no tiene por qué hasta cierto punto hasta cierto grado no tiene por qué alterar la estructura completa del sistema tierra no tiene por qué alterar todas las relaciones climáticas que hay entre todas las partes del globo pero por norma general por norma general y ciertos esto lo he puesto de forma como un ejemplo y podría servir como un ejemplo también la deforestación de alteración de los elementos del clima pero por norma general cualquier cosa que tú toques en un sistema complejo como puede ser una cadena trófica en un ecosistema va a alterar a todas las demás de forma que si tú estirpas una especie por ejemplo una especie clave no sólo va a verse repercutido el nicho concreto que esa especie ocupaba sino que la desintegración de la cadena trófica va a ser total porque ese nicho funcionaba de forma interdependiente con el resto entonces claro Nassim Taleb en su hipótesis de estilo de negro y perdón porque me extienda tanto pero estas cosas son importantes conocerlas en filosofía de cambio climático a la hora de hablar por ejemplo de este tipo de temas como es la gestión de una pandemia aunque por supuesto hay temas prácticos y temas más filosóficos y hay que tener siempre la distancia sobre ellos el tema es que efectivamente Nassim Taleb se ha posicionado a favor tanto en el cambio climático como en la pandemia de las recetas que corresponden más a diríamos un pensamiento intervencionista a pesar de que su posicionamiento político es diríamos más procribe a incurrir en un naturalismo práctico y se debe a esto de que él considera que hay que ponerse siempre en el peor de los escenarios posibles y actuar como si fuera a suceder aunque no haya una certeza de que el peor de los escenarios posibles vaya a llegar es mejor actuar como si se tratase de un o sea es mejor actuar frente a un falso positivo que no actuar frente a un falso negativo es decir él considera en el caso del cambio climático en el caso de la crisis del COVID que si tú actúas de forma como si se fuera a dar el peor de los escenarios en el caso de que llegue vas a estar preparado pero si tú al no tener certeza de que el peor de los escenarios va a llegar actúas como si posiblemente no fuera a suceder si llega al peor de los escenarios no vas a poder afrontarlo en el caso del cambio climático pues teníamos unas tenemos unos datos de hace años ya arrojados por el IPCC que son variables por cierto a medida que se van actualizando pero vamos en torno al 66% de posibilidades de que exista un aumento de la temperatura global entre 1,5 perdón sí 2,5 y 6 grados en el próximo siglo lo cual sería suficiente hablamos un aumento de 2,5 a 6 grados desde que se tiene registro más o menos allá cuando empieza la era industrial y esto sería suficiente como para que se desencadenase una serie de consecuencias ambientales que fueran catastróficas para las sociedades humanas y para nuestras economías si no actuamos si se trata de un falso positivo es decir si actuamos como si fuera a pasar lo peor y hacemos una transición ecológica cuando llegue el punto cuando llegue el momento si no sucede lo peor si estábamos errados pues habremos hecho una transición ecológica y en este caso tendremos cosas muy positivas por ejemplo un aire más limpio un agua más limpia una mejor biodiversidad una biodiversidad mejor conservada pero si nos acogemos a la posibilidad de que como hay un 40% de posibilidades de que no suceda el peor de los escenarios actuamos acogiéndonos a este 40% es posible que de llegar este armagedón ecológico presupuesto no podamos afrontarlo y desde luego la posición de una cinta leve es que es mucho mejor actuar como si tratase un falso positivo porque evidentemente es mejor que te pille las cosas preparado independientemente del resultado la discusión reciente que yo os traigo aquí a este vídeo es un paper que quiere debatir la visión contraria una serie de filósofos muy importantes como Eric Quinsberg o Jason Brennan en muchos puntos antagonistas entre sí han hecho un paper que a ver tengo por aquí el nombre si como los líderes gubernamentales violaron sus deberes epistémicos durante la crisis del COVID-19 bien estos autores sostienen en este paper que fue escrito a mediados del año pasado que las proyecciones de expansión tomadas eran erróneas principalmente se utilizaron dos para gestionar la crisis política por un lado se utilizó la del Imperial College London y por otro lado la de la Organización Mundial de la Salud que más temas tenemos ahora vamos a ir discutiendo esto paso a paso que los epidemiólogos tienen una visión muy sesgada que eso atiende al problema de la salud pero que no tienen en cuenta otras visiones fundamentales como son la economía que en última instancia pues sin caer en la incurrir en la falacia naturalista que a lo mejor diera la sensación en que incurren filósofos como Nassim Taleb la economía es la ecología humana o sea la economía es una una forma cultural en la que el ser humano articula sus relaciones con el medio ambiente es decir las relaciones económicas no pueden reducirse meramente a una expresión regulativa práctica de los recursos naturales porque hay muchos otros factores que entran en juego la economía que son factores diríamos más bien metafísicos o que en fin el valor de una obra de arte no está determinado por el valor de sus mateles primas sino que hay un componente que se escapa ¿no? que es que es metafísico por lo tanto la economía no es algo tan no es algo tan sencillo o tiene una complejidad diferente a la que tiene un medio ecológico pero vamos también a tocarlo más tarde en última instancia la falacia neutralista tiene muchos huecos pero sí que es interesante tener en cuenta que la economía es lo que sostiene el sistema público es decir la economía es en gran parte la ecología humana ¿vale? o es una superestructura que se sobrepone a la estructura ecológica ¿no? a ver ¿qué más puntos tocan el artículo de Jason y de Winsberg? efectivamente refutan la hipótesis bueno refutan unos estudios que se habían arrojado el año pasado sobre el estado de California que también parecen alarmantes pero que ahora trataremos y por otro lado lo más importante aquí viene quitar las cuestiones si hubiera sido peor o sea hubiera sido mejor no actuar porque el número de muertes asociadas a la actuación gubernamental en este caso de confinamiento y de restricción de libertades ha sido muy alto ahora discutiremos por qué pero principalmente porque en el caso de Estados Unidos que es el asunto que se trata aquí al haber aumentado tanto el paro hay una serie de estudios que correlacionan la tasa de paro con muertes por suicidio y muertes por sobredosis en este caso Jason Brennan y Eric Winsberg consideran que la tasa de atendiendo proporcionalmente a los estudios que tenemos sobre este tema la tasa de suicidios y la tasa de sobredosis de muertes por sobredosis sería tan grande o mayor que los posibles muertos en caso de no actuar con este tipo de medidas restrictivas frente a la expansión del virus el principal asunto que algunos filósofos que se han postulado en contra de la actuación gubernamental represiva diríamos es pues que no hay información suficiente como para tomar estas medidas es cierto hay mucho desconocimiento sobre el virus incluso a día de hoy las vacunas que se están aplicando en la Unión Europea pues se desconoce a ciencia cierta el periodo de efectividad se desconoce si una persona puede transmitir el virus durante una vez ha sido vacunado en fin es complejísimo verdaderamente ¿no? a ver tengo yo aquí una serie de notaciones no quiero perderme perdón por este esta forma por este formato pero me fatiga muchísimo estar editando y a lo mejor os fatiga más a vosotros y vosotras tener que escucharme así y tardar tanto tiempo pero bueno siempre podéis ponerle 1,5 si os interesa el tema y escucharlo en menos tiempo ¿no? bueno los datos eran insuficientes y consideran estos filósofos que se han postulado como dentro de un bloque ideológico habitualmente asociado al liberalismo que que las las previsiones de la Organización Mundial de la Salud que a comienzos de año arrojaban un 3,4% de mortandad eran muy infladas por suerte lo eran y las actuales están en torno a 0,9 de los sintomáticos que son más o menos unos ratios similares a los que ofrecía el Imperial College London que curiosamente ellos quieren refutar aunque sí que se posicionan a favor o sí que asumen esta tasa de mortandad ¿no? el Imperial College London propuso cuatro medidas que debían de aplicarse de forma combinada y que son más o menos las que han hecho las que han aplicado los gobiernos de los países occidentales algunas de ellas de una forma más restrictiva como en el caso de España pero en línea general estas son aislamiento de los sintomáticos cuarentena voluntaria distanciamiento social y cierre de los centros educativos algunos países en el caso de España pues la represión sobre algunas medidas derechos fundamentales reconocidos en nuestra jurisprudencia ¿no? y jurisdicción jurisprudencia eso es la cosa perdón han sido mucho mayores y han y han inferido sobre derechos fundamentales como puede ser el de movilidad en fin muchísimos temas ¿no? el tema es que Winsberg a pesar de que de que en otros asuntos Winsberg es un un filósofo especialista en modelos de predicción y por cierto yo juntaré aquí aquí abajo de la descripción pondré los nombres de los artículos y libros en los que me baso Winsberg a pesar de que como especialista en modelos de predicción con el cambio climático tiene una posición de intervención directa ¿no? de las instituciones y que en ningún momento él ha asumido ningún tipo de posición irresponsable ¿no? en términos ecológicos en este tema frente al frente a la pandemia del COVID él se ha posicionado a favor de la no actuación ¿por qué Winsberg se posiciona a favor de no actuar no tomar medidas institucionales frente a la la pandemia del COVID? bueno principalmente en base a una serie de sospechas de falta de información él en su libro filosofía y cambio climático postula que frente a crisis de este tipo conviene uno retrasar la acción hasta ver los resultados ver si los resultados o los hechos van confirmando las hipótesis iniciales solicitar la opinión de otros expertos en segundo lugar y en tercer lugar buscar alternativas alternativas de actuación es cierto que en este libro en filosofía y cambio climático él plantea que a veces no actuar o perdón que a veces esperar los primeros efectos es esperar a que los primeros efectos confirme la hipótesis inicial es igual a no actuar él pone un ejemplo que es si ya se ha diagnosticado un cáncer por el cual no se tiene tratamiento pero si tenemos tratamientos posibles es decir que están todavía en fase de experimentación dado que el cáncer tiene como conclusión la muerte y esto si tenemos certeza de ello no aplicar un tratamiento hipotético que puede funcionar y esperar a que que la enfermedad avance es lo mismo a no actuar es decir que hay casos concretos y en el caso del clima él lo considera así en los que conviene actuar siempre por ello resulta paradójico que Winsberg y esta ha sido la gran sorpresa así como es una gran sorpresa que Nassim Taleb se posicione a favor de un bloqueo de un confinamiento radical a pesar de su posicionamiento político neoliberal en ciertos aspectos neoliberal pues ha sorprendido por lo que decíamos de que es mucho más peligroso no actuar frente a un falso negativo que que hacerlo frente a un falso negativo el coste que implica hacer cogerse la posibilidad de que algo que puede ser grave no suceda es mucho mayor a que acogerse aunque sea una posibilidad menor en este caso no lo ha sido acogerse a que no pueda suceder algo grave cuando cuando sí pueda hacerlo ¿no? el tema es es chungo porque han habido varios brotes esto es uno de los hipótesis iniciales de Winsberg de varias epidemias en los últimos años entre las cuales muchos conocemos en su en su paper lo menciona que son la gripe aviar la epidemia de las vacas locas y un brote de SARS que hubo en el año 2002 sobre el que se arrojaron las tres enfermedades unas proyecciones que nunca se cumplieron ni en expansión ni en letalidad de los virus a veces incluso las proyecciones fueron concretamente radicalmente contrarias por ejemplo en el caso del SARS del año 2002 la letalidad fue mayor a la predicha pero la capacidad expansiva del virus fue mucho menor entonces el virus se controló prácticamente cuando estaba iniciando ¿no? entonces este paper diríamos contestatario ¿no? al de Winsberg y Brennan un paper escrito por cierto por Lucy White y Philip Van Baut bueno no sé cómo se pronuncia yo os lo dejaré aquí abajo quiere de alguna forma refutar refutar el posicionamiento de Winsberg en base a una información bastante objetiva que se ha podido recoger a lo largo del año y que desde luego aboga por las medidas restrictivas bueno en el caso del abordaje de las muertes asociadas ¿no? por la acción institucional represiva de las libertades encontramos con que bueno las cifras proyectadas por los modelos de predicción que desarrollan Winsberg y Brennan son de que dadas las restricciones en Estados Unidos el paro llegaría a alcanzar un 31% y que estos son unos 47 millones de personas en los Estados Unidos y que en base proporcional a los estudios que hay correlativos entre suicidio y paro los suicidios aumentarían hasta 15.000 personas durante el 2020 mientras que esta misma cifra de paro un 31% presupuesto con 47 millones de muertos daría una cifra de unas 69.000 personas muertas por sobredosis que como ya os digo no son otra cosa que la proporcionalidad entre de los estudios anteriores entre paro y en este caso muertes por sobredosis y suicidio finalmente las las proyecciones que arrojaban Winsberg y Brennan sobre el número de muertes por suicidio no se han correspondido principalmente porque las cifras de paro no han alcanzado los 47 millones que ellos estimaban sino que se han quedado en 15 millones lo cual es interesante porque mientras que la cifra de paro es mucho menor a la mitad de 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 las estimadas por Winsberg sin embargo las muertes por suicidio han sido un 31% menor es decir que la situación que vivimos porcentualmente ha arrojado un mayor número de cifras de suicidio que las que se esperaría en base al número de parados es decir que hay una serie de factores de tipo político-cultural bueno yo pienso que agentes que producen estrés como puede ser el bombardeo mediático etcétera que han hecho que aunque por suerte el paro sea menor y las proyecciones sobre suicidio hayan sido mucho menores pues que sin embargo porcentualmente sean mayores a lo que ha reducido el paro es muy complejo lo que os acabo de decir perdón pero pero es significativo y es que habla que de que realmente vivimos un momento de de percepción de un miedo y que la sociedad en términos generales tiene unas una percepción de 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 futuro y de seguridad muchísimo menor a la que o sea de éxito diríamos en un futuro o de seguridad presente muchísimo menor a la que había hace un año que ya de por sí estaba muy debilitada ¿no? porque porque bueno arrastrábamos una crisis económica que venía desde el año 2008 nuestros sistemas políticos estaban siendo ocupados cada vez más en economías importantes por movimientos políticos de corte populista y desde luego nos ha pillado en el peor de los momentos ¿no? en una de las conversaciones que hemos tenido durante este tiempo en la universidad hemos hablado de las diferencias de abordaje que debían de tomar los diferentes países este virus tiene unas características muy concretas y aunque hay muchos casos de por ejemplo personas jóvenes que están falleciendo y esto no no podemos negarlo e incluso sin patologías previas ¿no? y que han pasado síntomas muy graves sin embargo estadísticamente aunque las estadísticas siempre son mucho más frías que la realidad concreta ¿no? estadísticamente afecta sobre todo a las personas mayores el virus tiene mayor facilidad de expansión en en momentos de frío que en momentos cálidos como el verano y esto hace también que de alguna forma la aplicación de las medidas restrictivas sobre por ejemplo países pobres y países ricos deba de tener una deba de ser diferente porque la la naturaleza habitualmente o sea la naturaleza de las sociedades de los países ricos y de los países pobres la la pirámide poblacional la situación ecológica de los países es muy diferente da la casualidad de que la mayor parte de los países ricos occidentales son países fríos y son países que tienen una pirámide de población habitualmente o en forma de tronco bastante regular o incluso en algunos países como puede ser en Japón o España tomando una forma más gruesa en el centro e incluso en las partes altas mientras que en los países pobres la natalidad suele ser alta la pirámide de población suele tener la base entre la gente joven y la esperanza de vida suele ser mucho más baja entonces claro además lo que decíamos que suelen ser países cálidos suelen ser países cálidos si todo si a esto le añades que en algunos países por ejemplo en África y en América Latina en Asia no desde luego porque la densidad poblacional es muy alta pero en África y en América Latina que además de tener unas pirámides de población anchas abajo son países cálidos pero además son países donde no hay un hacinamiento muy grande aunque si que hay megápolis como puede ser Ciudad de México Buenos Aires etcétera pero por norma general el hacinamiento no es tan grande como puede ser en Europa la densidad poblacional es mucho mayor mucho menor perdón pues mucha gente se plantea que aplicar las medidas de confinamiento no tienen el mismo sentido que hacerlo en países en economías que son pudientes que tienen un ahorro previo que pueden permitir emprender acciones de bueno de públicas de inversión de dinero que pueden emitir deuda etcétera lo que está claro es que en muchos países en América Latina en África la gente vive al día y no se puede esperar que una persona que trabaja desregularizada completamente detenga su actividad económica porque si no no va a poder alimentarse como decíamos antes la ecología en gran parte la economía en gran parte es la ecología humana aunque entran en juego otros tantos factores que se escapen a las condiciones estrictamente materiales pero en líneas generales es la forma en la que los seres humanos se relacionan con el medio y por lo tanto se proveen de alimentación se proveen de hogar se proveen de vestimenta etcétera postulados filosóficos que se han arrojado sobre la gestión de la pandemia hay una dificultad muy grande en el término de lo filosófico porque claro no estamos hablando de una disciplina única cuando hablamos de filosofía en el abordaje de una crisis de este tipo pues entra en juego la política desde luego pero también entra en juego la filosofía ética la epistemología yo quiero plantear en el terreno de la epistemología de nuestra capacidad de aprendizaje de esta pandemia es que este es un buen ensayo para la crisis que puede suponer un calentamiento global antropogénico causado por el ser humano puesto que en esta crisis del COVID se ha ensayado una acción conjunta de la humanidad para un problema de naturaleza global pero incidiendo en la responsabilidad individual es decir el individuo de forma concreta como componente del tejido social como ladrillo básico tiene la responsabilidad de comportarse de una forma cuando cuando Brennan y Winsberg quieren refutar un paper que publica Ferguson sobre la proyección de expansión del virus en California este paper se publica el año pasado a mediados de verano se ve que la expansión del virus en California se detuvo o el pico se alcanza y la caída comienza cinco días antes de que comenzara el confinamiento esto podía dar la sensación de que no existiera una correlación tan clara entre el confinamiento y la expansión del virus como se venía pensando pero es muy floja esta hipótesis por parte de Brennan y de Winsberg porque lo que sucede es que la gente comenzó cinco días antes de tiempo antes del confinamiento impuesto un confinamiento voluntario y una responsabilidad personal autoimpuesta con respecto a cómo comportarse si ponerse la mascarilla o no mantener el distanciamiento social es decir sucedió lo que podía ser algo así como una ecología del miedo está probado que los 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 cambios en la etología terminan produciendo alteraciones también en los ecosistemas hay bibliografías sobradas sobre lo que se conoce como ecología del miedo cuando tú introduces una gente estresante en un ecosistema el ecosistema va a empezar a comportarse de forma distinta si de repente empiezan a haber turistas en un parque nacional los animales que perciben la llegada de los turistas y lo perciben como un agente estresante porque les produce miedo van a empezar a dejar de pastorear en ciertas zonas van a empezar a moverse de una forma diferente alterar sus rutas lo mismo sucede si introduces un depredador que ha desaparecido hace mucho tiempo en el ecosistema o introduces un nuevo depredador una especie invasora los herbívoros van a dejar de comportarse igual si ese ecosistema llevaba mucho tiempo sin depredadores por ejemplo ellos han alterado los herbívoros han alterado su comportamiento y han empezado a sobre pastorear en ciertas zonas no perciben el miedo mientras que si de repente un depredador llega aunque este depredador no deprede sobre ellos directamente la fertilidad de los herbívoros se va a alterar de nuevo las rutas que van a utilizar estos herbívoros en los movimientos por ejemplo migradores van a ser distintas etcétera eso es lo que se llama la ecología del miedo sin incurrir en ninguna falacia naturalista lo mismo ha sucedido este año 2020 entre la sociedad humana y la gente estresante que supone el COVID la gente ha emprendido un autoconfinamiento que posiblemente se extendería y lo veremos seguramente mucho más allá de las restricciones si mañana el gobierno de España dijera que ya no se obliga llevar mascarillas seguramente la mayor parte de la población seguiría llevando las mascarillas porque ya existe una percepción del miedo sobre esta enfermedad evidentemente el gobierno de España no va a hacer esto porque perdería toda la credibilidad después de tanto tiempo haciendo recomendaciones para que nos autoexijamos esta forma de aislamiento entonces en última instancia como os decía el debate es complejísimo abarca muchísimos terrenos de la filosofía y de la práctica que exceden el terreno de lo filosófico están interrelacionados temas de política temas de economía sociedad podemos hablar de temas éticos en cuanto a la labor médica por ejemplo y también la interrelación entre los diferentes conocimientos hace que sea inabarcable el tema yo simplemente yo simplemente quería pues ofrecer aquí una pequeña ventana a la reflexión filosófica sobre lo que está sucediendo comentar las posiciones que han adoptado personas que son muy valoradas dentro del mundo de la filosofía y concretamente filosofía de la ciencia y por ejemplo del cambio climático y de temas como puede ser el tratamiento de situaciones de este tipo y arrojar la pregunta ¿cuál es vuestra opinión? ¿qué consideráis? yo personalmente pienso que la mayor parte de los gobiernos occidentales han actuado bien creo que ha sido necesario hasta cierto punto la limitación de ciertas libertades individuales pero me gustaría que esto sirviera como un ensayo para aprendiendo a lo que es este estoicismo que ha implicado el COVID aprendiendo lo que significa la autoexigencia procurar que si de llegar a una crisis ecológica asociada al cambio climático las personas sepan de forma particular sin que nadie nos obligue a regular cosas como puede ser su consumo y diríamos adoptar una actitud ecológica en su desarrollo sin la necesidad de que llegue un armagedón ecológico y que se impongan regímenes autoritarios de tinte ecologista entre comillas que es lo que vemos que está por pasar algunos países como China que son muy autoritarios ya están emprendiendo medidas diríamos muy ecológicas muy ecologistas y no queremos esto lo que queremos es una transformación gradual de la sociedad por medio de su propia conciencia por una autoexigencia y esa es mi opinión creo que a mayor conciencia individual mayor espacio para la libertad si los individuos se comportan de forma correcta no hace falta una coordinación centralizada pero si los individuos no tienen una percepción de la responsabilidad individual este tipo de medidas pasan a ser necesarias no queremos males mayores así que espero que os haya gustado perdón por este formato he tenido que cortar varias veces por temas de mi convivencia y cosas por el estilo en el piso y bueno sé que es un poco largo si os interesa el tema os voy a dejar aquí abajo los artículos y los libros los nombres claro no voy a hacer nada aquí ilegal pirata pero os voy a dejar los nombres porque los investiguéis por vuestra cuenta y si queréis comentar cualquier cosa por favor dejad en los comentarios y nada espero volver para hablar de otros temas como puede ser la nueva ley de protección de lobo ibérico y otras tantas cosas que creo que son interesantes tocar pero de aquí en adelante procurando emplear este este nuevo modelo que es mucho más cómodo para mí porque yo detesto la edición se me da fatal así que nada hasta la próxima y un saludo un saludo